Buenas gente, estamos en Skyrim, concretamente estamos en Solstain, acabando Dragonborn Y lo que traigo esta vez es una misión de un mod que se llama Luna y Estrella Es una misión que hay que hacer y está bastante chula Lo primero es volver a Skyrim, he instalado varios mods para hacer esta misión Y ahí los iremos viendo El primero es un mod para una armadura Es una armadura de asesino, que para mi, yo creo que es de las mejores que he visto de asesino También traigo un mod de unas dagas Calla hostia Un arco Y lo que es la misión Para mi esta misión es de mis favoritas O sea, no es oficial del juego, ya os digo, es un mod Y merece mucho la pena Así que lo primero va a ser equiparse, hacernos las armaduras, todo Y luego nos vamos a hacer la misión Localiza los antiguos asesinos negros del fénix Esta es una misión para la armadura Creo que tendremos que ir matando dragones Recuerdo que había que cavar con una pala Para ir cogiendo partes de la armadura Cuidado porque aquí tenemos un dragón O deberíamos tenerlo No, tenemos algo, pero no sé Madre fatua Mientras que no haya dragón No me preocupo No sé cuánto Joder, quería darle al otro No sé cuántos capítulos llevará esto Yo imagino que es cortito Así que, uno, dos No sé si Si lo haré solo en uno Aunque sea largo O dividirlo, o cómo Mira, cogemos aquí este grito Que ya lo tengo, pero bueno Escarcha, aliento de escarcha Y aquí detrás Yo creo que no tengo que coger ninguna pala Que ya me viene equipada por defecto Tenemos una montañita a cavar en la tumba Bueno, una cosa que quería hacer Es cambiarme el personaje No voy a ir con la orca esta Así que Show Race Menu Quiero crearme un personaje nuevo La orca está buena incluso para ser orca Pero bueno Voy a cargar un preset directamente F4 ¿Cómo se llamaba? Tracer, no, tracer no era Aunque la tracer estaba bien, eh A ver la tracer Qué cara tenía Hostia, vaya pintas Espérate Tengo que cambiar la raza Yo creo, eh Habría que cambiar la raza A lo mejor ¿Y esta? Esta no está mal Pero hay que cambiarle la raza A ver Le hemos cambiado un poco la cara Pero hay que cambiar la raza Primero Showrise Menu Quiero crearme un personaje nuevo Para lo que son los mods Y tal Raza ¿Qué raza podríamos poner? Yo creo que una imperial, ¿no? Tal vez Nunca he usado una imperial Sí, vamos a A usar una imperial Venga ¿Qué son? Los imperiales son fuertes en En restauración Armadura pesada A una mano Encantamiento Destrucción Bloqueo Bueno, pues venga Una imperial Y ahora sí Cargamos el preset F4 Ah, bueno Que no he cambiado la raza, ¿no? No, no Argoniano, no Que esto feo Vale Creo que tengo que aceptar Y ahora que he cambiado la raza Puedo cargar el preset Vale Presets F4 A ver Tracer ¿Qué tal? No está mal, ¿no? Tracer Además Este pelo no le queda Del todo mal, ¿eh? Pero quiero ver ¿Qué más tengo? Brawn Ajet Gear Esta me gusta más, ¿eh? Creo que es más guapa Me voy a quedar con esta Vale Y ahora Vamos a cambiarle un par de cosas De aspecto, ¿no? Para empezar El color del pelo La cara en sí me gusta Tal como está Así que le cambiaré poquito El peinado A ver qué peinados tenemos Este me gusta más 187 Este no está mal tampoco, ¿eh? 197 197 197 De momento me quedo con 197 Muy largo no me gusta Porque suele hacer bug con las ropas y tal Bueno, pues 197 Ese me ha gustado Así que dejaré ese Este, hemos dicho Y color de pelo Vamos a elegir color nosotros Uno así que sea bastante llamativo A ver Esto subía la saturación Hostia, este rosa Queda bastante bien, ¿no? Venga, este me gusta F5 Guardar color Aceptar Y vamos a cambiarle el color de los ojos A ver Mírame hacia mí Mira, este color está muy guapo Este me mola Pero No Uno más expresivo, ¿no? Tal vez Mira, este le queda muy bien El 303 Y este igual, ¿eh? El 313 Hace juego con Con el pelo Pues me quedo con este Vamos a ponerle de nombre Freysia, no, ¿no? ¿Qué nombre le puedo poner? Nimeria, venga En homenaje a Juego de Tronos Nimeria Vale Pues ya tenemos aquí a nuestro nuevo personaje Estado buena, por cierto Lo que os digo El pelo, obviamente Con el arco hace un poco de bug Es por eso no me suelen gustar los pelos Los pelos largos Pero bueno Pues nada El personaje ya está Vamos a seguir Cogiendo trozos de la armadura No, eso no es Nos quedan cuatro partes de la armadura Seguramente haya que pegarnos con algún dragón En algún momento Aunque con la armadura Creo que no se ve La cara, ¿eh? No, no me queda claro Si se veía la cara Porque sé que tiene una capucha Pero bueno No creo que se la ponga, ¿eh? A ver si no hay dragón por aquí Discreción Tiene que haber algún enemigo Hay un troll Muerto Y aquí hay otro Pillamos esto Que yo sepa La armadura no había que fabricarla Sino que ya Ibas cogiendo trozos, ¿no? A ver Vamos a mirar Si tengo la armadura No, no parece, ¿no? No, no recuerdo A lo mejor luego Hay que hacerla o algo, ¿no? Hostia Me había parecido que esto era en árboles Digo, estoy muy alto Y me caigo ¿Sabes? A ver Llevo bastante peso Voy a tirar mierda Porque no la necesito Un aro Y el aro El aro me lo voy a quedar de momento Voy a tirar toda la mierda Que no vaya a usar Hay algunas cosas Que obviamente no me va a dejar Gemas de alma Me voy a quedar alguna Me voy a quedar Las grandes estas Luz de merida No puedo Esto fuera Pociones Las pociones Me las quedo Vale Semblante de mazur Fuera Y armas ¿Qué tengo de armas? Arco negro enano Fuera Hacha de combate Fuera Vale Todo eso no lo necesito 57 de peso Voy bien Puedo subir un nivel Y voy a poner Salud Ah, que puedo poner dos Tenemos dos ventajas Eh... ¿Qué pongo? Ni puta idea Que poner, eh Yo creo que restauración No Para curarme un poco Espérate Encantamiento puedo poner ¿Por qué está el 20? Esto Y herrería el 15 Ah, porque Claro, he cambiado el personaje Y al cambiar el personaje Algunas habilidades Se me han reseteado Hostia Pues la armadura ligera Bueno Los puntos de habilidad Los tengo Bueno No voy a poner nada De momento Los puntos de habilidad Los tengo Pero al cambiar La raza del personaje Se me resetean Los rangos Y tal Vale Vamos a por la siguiente Tengo enemigos cerca ¿A quién? Pues si no tengo a nadie Tengo enemigos cerca El puto troll este Hola troll Sube Hostia Le he hecho la animación Al caer O sea No había caído Le he dicho Voy a dar el ataque Pues no sabía Que se podía hacer eso Venga Nos quedan tres partes Ya os digo Cuando jugué Este mod Por primera vez No me pareció Me pareció muy difícil Eso sí Es bastante complicado Los mods Suelen tener Ese toque de dificultad Que Hay que ir súper chetado Si no No te lo pasas Porque los enemigos No son bandidos De estos cualquiera Suelen ser un enemigo Y más en este caso Va a ser un enemigo Bastante poderoso ¿Era aquí donde tenía que venir? Sí, ¿no? ¿Otro nivel? ¿En serio? ¿Tan rápido? ¿Por qué he subido de nivel tan rápido? Yo creo que esto es tabú o algo Es imposible Y más en el nivel que tengo De momento Vamos a equiparnos bien Que lo necesitamos Para Para la misión La armadura que llevo La armadura que llevo Actualmente También es de un mod Se llama Crimson Twilight Armor A ver Nos quedan dos ¿Dónde está esto? Vale, aquí en punta ¿Qué raro que no me esté encontrando Con ningún dragón? Ya os digo Empecé Dragon Ball desde cero Porque se me jodió el save Pero bueno Justo había acabado Skyrim Así que no me había faltado nada Y dije Pues empiezo con Dragon Ball Directamente Por eso está Todo Skyrim Ahora mismo Sin hacer Pero por eso Me sorprende Que no haya dragones Krosis Un sacerdote dragón De momento Tenemos esta espada de fuego Que también es de un mod Pero no va a ser El arma que lleve Iré con un par de dagas No sé si una o dos Y son dagas Que están muy guapas Y creo que una Tenía un encantamiento Tipo la cuchilla de Merunes Que puedes matar de un golpe Vale Nos queda Un trozo No sé qué pasará Cuando los coja todos Sé que había que cavar Pero luego no recuerdo Lo que había que hacer Con la armadura Si tenías que buscar Las partes O cómo era Oye Esto Me está diciendo Que es arriba Eh No dentro No hay nadie Archiconjurador Me has visto Eh Lo sé Toma Cómete eso Por verme Toma otra Ha sido sin querer Perdona No te cures Cerda Mira, mira Ahí con las flechas En la cara Tío Y lanzándome rayos Sufre Hija de puta Esta puede que tenga Algo importante Para la La armadura Es el único sitio Donde he visto Alguien Con Que he visto Alguien Con una pala Ahí Al lado De la Esta O ha sido Ella la que La ha enterrado No sé Eso sí Me estoy dando cuenta De que la salud La pierdo muy fácilmente No habré subido De nivel Otra vez A ver No, no he subido De nivel Vale Pues tenemos Las cinco partes ¿Qué hay que hacer Ahora? No me dice Nada Qué raro No me está Diciendo Nada Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a A la forja Del cielo A ver si Lo mismo Tenía que desbloquear Esto para poder Fabricarla yo Así que Vamos a ver Si en la forja Del cielo Me sale Para poder Crearla En cuanto a Materiales Y tal No creo que haya Ningún problema Tengo En casa Seguro que tengo Parte de todo Tengo Bueno Ingredientes No me van a pedir Pero tengo Tengo lingotes De todo tipo Tengo No creo que haya Ningún problema Las dagas Estas Ahora las vamos a ver Las que he metido Del mod Solo se pueden hacer En la forja Del cielo De todas formas Pondré En la descripción Los links De los mods Y tal Pues bueno Si a alguien le interesa Que se lo pille A ver Forja Necesito usar esto Aparta Eorlun Tengo que hacer cosas Macho Ahí está Vale Tenemos Botas de aédricas Escamas Stalrin Stalrin Dagada aédrica Mira son estas Creo No Diente ponzoñoso No Esa no era De ad Sting Creo que Una es esta Si una es esta Si no me equivoco 25 puntos De De daño Por descarga No se si una era esa Creo que si Son dagas A ver si Si me salen Porque no las estoy viendo Vale Este es el arco Que vamos a llevar En teoría Es el arco De De ojo De halcón De los Avengers Como es negro Pues me mola bastante Y me mola la forma Y tal Yo creo que para asesino Va muy bien Necesitamos Dos de ébano Uno de hierro Leña Y un granate Vale Tengo de todo en casa Quiero Quiero ver primero Que voy a necesitar Para fabricar las dagas Que dagas me haré Y la armadura Máscara negra Nada Vale Esta es otra Mira Tenemos flechas De avenger Lingotes de hierro Tiras de cuero De ébano Y leña Leña No se si voy a tener Mira Esta es una de las dagas Para mi Yo creo que es Estéticamente la más guapa Hace incendio Y de 30 puntos Y bueno Objetivos ardiendo Hacen un extra de daño Esta quema Está muy guapa Llevaré dos Una va a ser esa Esta absorbe 15 puntos de salud Y esta es la Esta es otra Que llevaré Posibilidad de matar De forma instantánea Ébano Escamas Que más Diamantes perfectos Y corazón de daedra Debería apuntarlo Pero bueno Para no llegar a casa Y que se me olvide todo Vale Y para la otra daga Que necesitaba Escamas Ébano Esmeralda perfecta Y lingotes de oro Vale Lo que pasa Que la armadura No me sale aquí ¿Dónde cojones? Es que yo creo Que la armadura No había que fabricarla Ébano Leña Granate ¿Qué quieres? Ah vale Creo que me tenía Que llegar la carta Es verdad Vale A ver si con esto Ayuda para la armadura Creo que es verdad Que me tenía que mandar Una carta Y con la carta Pues ya Al sangre de dragón Iniciado Ah no Esto es lo de la misión Espero que al recibir esta carta Te encuentres bien Eh Que pone ahí No lo leo Porque Skyrim, Morrowind Y la gran casa Halu Necesitan tu fuerza Un gran amenaza Un gran amenaza De mi Bueno está un poco mal traducido De mi patria Morrowind Ha emigrado a Skyrim Y aunque le piso los talones Temo que no puedo reducirlo Yo solo Por favor Si te preocupas algo Por esta tierra Y por su gente Reúnete conmigo En la posada El gigante dormido En cauce boscoso Tan pronto como puedas Vale pues Esto es lo que activa La misión De De luna y estrella Lo que pasa es que La armadura No tengo ni puta idea Como conseguirla Eh Porque no me está saliendo Vale Voy a ir a mi casa Que mi casa Vais a ver que casa es Si no la habéis visto antes Pedazo caserón Tengo allá A los niños Y todo Soy sangre de dragón Mato gente Y esas cosas Pero también tengo niños Aunque a estas horas Deben estar durmiendo Y se me cayó el mechero Bueno aquí tengo Un par de espadillas Ahí en la decoración Vale Hemos dicho Granates Ah no Ahí tengo Anillos y tal A ver Creo que eran Diamantes perfectos Unos cuantos Me los llevo todos Que cojones Me lo voy a llevar todo A tomar por culo Ante la duda Vale Lingotes Espérate Aquí lo mismo puedo hacer El arco Joder Oye Esta casa es mía Así que si quiero usar esto Lo uso yo Vale A ver si aquí puedo hacer El arco Jaukelle 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 No No parece Si Si me deja El arco me deja Necesito Leña Dos lingotes De ébano Y lingotes De hierro Vale Lingotes De hierro A ver Ébano Tengo que tener Ébano Lingotes De ébano Lingotes De hierro Voy a pillar Aquí Pociones De reforzar Herrería Herrería Las cojo Todas De momento Leña Que se me olvida Leña Creo que tengo Muy poquita Si acaso Una Cuatro Espero que baste Con esto Vale Ahora si que podría hacerlo ¿No? Si puedo hacerlo Que pone Jaukelle No se que Describe este arco En Uno de los importantes Modelos de Skyrim Nada Es una presentación Del arco Nada mas Vale Nos tomamos La poción Reforzar Herrería Y hacemos El arco Herrería Aumentación Subo de nivel No se porque Esto es tan poco Bu De todas formas Antes tenía Mucha mas salud También Lo he visto Vamos a comprar Los arcos 128 Hombre El de hueso De dragón Es mucho mejor Ahora mismo Que necesito Para mejorarlo Necesito Un lingote De acero Espero tener Lingote De acero Me los llevo Todos Voy a tomarme La poción De nuevo De Herrería Y 174 Épico ¿Cómo que Épico Y no de leyenda? Qué raro Vamos a mirar Cómo está La herrería La herrería Está al 100 ¿Por qué Épico? ¿Puedo volver A mejorarlo? No me deja Mejorarlo Más Pero bueno Tampoco Que lo que haga Falta O sea Si los comparo Ahora 174 Y Hace un poquito Más de daño El de hueso De dragón Vale El arco Ya estaría Necesitamos Flechas ¿Qué se necesitan Para estas flechas? Tiras de cuero Cuero Tengo que tener aquí Un huevazo de cuero ¿Cuántas flechas hago? A ver Cinco tantas haré Una Dos No, no me va a dejar Para tantas Tres Necesito leña Necesito leña Vale Pues Voy a hacer un F5 Y ahora volvemos Vale Gente Seguimos Había hecho un corte Porque no sabía realmente Cómo Conseguir la armadura Y tal He estado viendo Que la armadura Ya de por sí Tiene con un arco O sea El conjunto Supuestamente Al recogerlo Me sale aquí Como unos hechizos Unos grimorios O algo Que tengo que aprender ¿Dónde me salen? Lingote A lo mejor Me salen ya Directamente Para O sea Debería tener unos grimorios A mano ¿No? ¿Y de qué son? Porque claro Se llama Black sacramento O algo así Aquí no me sale nada ¿Eh? No tengo ni puta idea De dónde es Voy a mirarlo Según esto Me dice Que tengo que recibir Una misión O sea Me tiene que salir La misión Y no me sale Ninguna misión En fin ¿Qué necesitaba Para Creo que tengo Todo para poder Ir a hacer Las dagas Se controla Tu puta madre Vamos a ir A hacer las dagas Supuestamente Me tenía que salir Un marcador De misión Que me diga Exuma los Cinco cuerpos De los asesinos Tal Y ahí voy encontrando Las partes Pero no sé Por qué no sale Vale Vamos a Cuenca del dragón Vamos a hacer Las dagas Tenemos de momento El arco El arco es otro Distinto No es el que viene Con la armadura La armadura Esta Hay varios tipos Tú puedes elegir Cual quieres Y de hecho Sirve también Para reemplazar Si quieres La armadura De la hermandad oscura O puedes Sustituirla Por la armadura De ruiseñor O simplemente La puedes meter Como nueva En varios colores Y tal Yo he metido La original Creo que es la mejor Vale Creo que ya puedo Hacer los dos Las dos dagas Tengo que tomarme Primero La poción Vale Una era esta La mutilator Y salgo Así Vale Estas dos Vamos a hacer Nos tomamos La poción A ver Podría chetarme Mucho más Y hacerlas Super fuertes Y tal Pero tampoco Me interesa Aunque lo mismo Debería Para esta misión Mutilator Hemos dicho Y la otra Era Sarg of Azinob Pues ahí las tenemos Las dos dagas Vale Pondré Esta a la izquierda Y Mutilator Y mutilator A la derecha Dos Lo que pasa Que solo me va a dejar Poner una En favoritos A ver Esta al dos Al tres Tengo la curación Al cuatro Bola de fuego Voy a poner Esto en el cuatro Y en la izquierda Estas serían Las dagas No creo que necesiten Gemas de alma La verde Que hacía Exactamente De encantamiento Hace que Los quema Vamos Los puedo quemar Y luego Si hay suerte Los mato Perfecto Tenemos ya las dagas Nos falta la armadura Que no se que hacer Para que me salga La misión Bueno Vamos a ir a casa Y vamos a mejorar Las dagas Creo que podremos A ver si no me falta Ningún ingrediente Prefiero hacerlo en casa Porque en casa Voy a tener los minerales Y todo lo que me pidan Para mejorarlas Obviamente Bueno Este capítulo Va a durar poquito Lo iré dejando por aquí Un poquito más adelante Pero seguramente El capítulo lleve Dos o tres partes Yo diría que Tres Más que dos Ya veremos Que los divinos Te sonrían Y a ti Y a tu espíritu Y a todo eso Que los dioses Vale A ver si podemos Mejorarlas Puedo mejorarlas Tengo bastante Ébano Mira De leyenda Y de leyenda ¿Y por qué no me ha dejado Hacer de leyenda El arco? Eso ya no lo sé Poción de herrería Y mejoramos las dos Esta de 42 a 88 Y esta de 39 a 85 La verde es más fuerte Ni se te ocurra Pegarle fuego a esto ¿Vale? A que te mato F5 Este creo que no puede morir ¿No? Eh Ten cuidado Hazlo de nuevo Y te... Tendrá que matarte Dice Quiero ver Si puedo matarle De un golpe Arde Y arde en verde Está guapo No, no puede morir F4 Tampoco le iba a matar Eh Buenas tardes Vale Tenemos ya Las dagas hechas Y que puedo hacer Para Para la armadura Macho Es que si no me sale La misión No sé Que cojones hacer En fin Vamos a ir dejando Por aquí el capítulo El primero Hemos hecho las dagas Hemos hecho al personaje Está todo buena Si, si, si Está todo buena Eh ¿Tienes el Facelite Que esté puesto? No No lo tenía puesto Eso en on Oye ¿Y por qué no le brilla la cara? Debería Le he puesto en on Esto me está tangando Facelite Player Facelite Puesto A lo mejor es solo cuando hablo con alguien No creo En fin El pelo Si que es verdad Que no me termina de convencer Lo dicho Vamos a dejar aquí El primer capítulo Y para el siguiente Intentaré Terminar con la armadura Y empezamos con la misión ya Así que poco más Nos vemos en el próximo Tienes el Facelite